Enseguida vemos ese trabajo de nuestro equipo de investigación, pero antes sepan que los premios de loterías suponen una de las modalidades de engaño más comunes en Internet. La premisa es que si no juegas no te puede tocar y por tanto no te pueden engañar, pero aún así podemos picar. Lo sabe Daniel Rubio de FACUA. Daniel, buenos días. Hola, buenos días. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? ¿En qué consiste el engaño? Esto de la lotería por Internet. Bueno, generalmente ese engaño obedece a una lotería que nos dicen que presuntamente nos ha tocado en un país, por ejemplo, Nigeria. Desde Nigeria tocan muchas loterías de estas y entonces el engaño este supone que nos van a pedir que mandemos una cantidad, que giremos una cantidad determinada, cuanto más mejor les giremos, para poder tener acceso a cobrar y que nos remitan ese dinero a nosotros. O sea, que no solamente... No hemos jugado, no hemos jugado y nos ha tocado. Encima no hemos jugado. No solamente buscan nuestros datos, sino que buscan directamente dinero. Si usted quiere cobrar, pues tiene que girar una cantidad determinada. Eso es. Y además la cantidad es una cantidad siempre importantísima. Nos van a sacar de pobres. Atención. Tengo en mi mano un décimo de la lotería de Navidad. Bien, la pregunta, y muchos se la harán en casa, ¿cómo se comparte un décimo de forma segura, Daniel? Bueno, pues ante todo hay que, en el reverso del billete, poner nuestro número, o sea, poner nuestro nombre y hacer nuestra firma habitual. O sea, que eso que es una costumbre habitual, firmar de nuestro puño y letra en el reverso del décimo, es una buena idea. Es una buena idea, claro, porque es una prueba de que nosotros hemos intervenido en la compra de ese décimo. Se han dado casos, todos los años se dan casos, con premios importantes, de que luego amigos o compañeros de trabajo, pues le han negado el acceso al 50% o al 30% a la cantidad que le correspondiera. Otra pregunta, don Daniel. Este décimo me lo acaban de prestar. Me lo ha prestado María, he de decirlo. Pero si me lo hubiese encontrado, ¿qué debo hacer? Hombre, si se lo he encontrado, eso es un documento al portador. Por lo tanto, yo creo que lo que se debe hacer es depositarlo. ¿Depositarlo dónde? Depositarlo, pues, ante los jueces, que llegar y decir, esto me lo he encontrado, porque esto no es de uno, esto lo ha perdido alguien, uno debe de ser honrado y debe de devolverlo. ¿A dónde? Pues luego está... Porque lo podría cobrar en todo caso. Sí, se puede cobrar porque es un documento al portador, está claro. Pero yo creo que el consejo desde Facua es que se devuelva a través de los jueces. Siempre a través de los jueces, porque si no aparece el dueño, si no aparece el dueño, puede demostrar el propietario. Uno es el propietario en esos momentos y uno tiene derecho a cobrarlo. Daniel, ¿aconsejan desde las organizaciones de consumidores, de usuarios, desde Facua, hacer fotografías, por ejemplo, de este décimo, tener ese documento? Es decir, yo lo he comprado, lo tengo fotografiado. ¿Eso es interesante? Hombre, todas las pruebas que uno tenga, pues vienen bien, ¿no? Siempre que luego lo acepte su señoría. Su señoría es, en caso de un litigio, quien va a pronunciar sentencia. Pero cuanto uno aporte más pruebas, pues mucho mejor. Desde Facua, desde luego, recomendamos que uno tenga pruebas. Que tenga pruebas. Y, por cierto, don Ariel, un dato. El gasto medio de los españoles en la lotería de Navidad ha bajado de 49 a 46 en las compras por Internet. Sí, compramos el décimo online. Vamos a ver en general. Estamos en directo en una administración centenaria, no una cualquiera. La 67 de Madrid, conocida como Doña Manolita Isabel Otero. Buenos días. ¿Cuánto nos gastaremos de media? Pues las previsiones de la lotería dicen que en persona, comprando el décimo en la mano, nos gastaremos unos 61 euros y medio. Pero para ver lo que es comprar lotería de Navidad hay que venir a esta cola. Mirad hasta dónde llega la cola de Doña Manolita. Estamos con Concha Corona, la gerente de la administración, que nos va a explicar a qué hora llega la gente para comprar lotería. Vosotros abrís a las 9. ¿Desde qué hora hay gente en la puerta? Nosotros abrimos a las 9 y estamos a las 9, pero nos dicen los vigilantes que a las 4 de la mañana ya hay gente. Porque también contratáis a gente. Vemos ahí a un vigilante que está cortando el tráfico. Sí, bueno, es que tenemos que ayudar también un poco a los comercios, a nuestros vecinos, y entonces para controlar un poquito las colas. Madre mía, Isa, todo lo que se ve de gente hasta el final de la calle son para comprar. Estamos a martes, es día ordinario, día laborable. Toda esa gente va a Doña Manolita. Sí, va a Doña Manolita y además vienen desde verano, nos ha dicho Concha. Incluso hay gente que tiene problemas. Aquí tienen una anécdota que sucedió al querer compartir un décimo, ¿no? Concha, cuéntanos, por favor. Sí, bueno, más que un problema fue algo muy bueno. No fue un problema. Tenemos un señor que compró lotería para un bar, para los compañeros, y hubo un compañero que no dio el dinero. Y, bueno, tocó el gordo y se lo dieron igual. Exactamente igual. El compañero, aunque no había pagado, él decía que no, que no, pero compartieron entre todos. Esa es una anécdota bonita. Isa. Es bonita. Alberto, si tú te encontras... ¿Sí? Fernando. Mira, quiero hacer hincapié. Dime. 10 y 35. Estamos en directo. Un guardia regulando el tráfico, sí, de la cola para llegar a una administración de lotería a comprar el décimo esta mañana. Nos gustaría pulsar la opinión de la calle, Isabel. Miguel, vamos a preguntarle, si te parece a los ciudadanos, ¿qué harían? Lo hemos comentado antes con Daniel de Facua. Si se encuentran con un décimo de lotería por la calle esta mañana, por ejemplo, ¿qué haría? ¿Lo devolverían o se lo quedarían? A ver si toca. A ver qué dice Alberto. Te ponen una pregunta de plato, Alberto. Si te encontraras un décimo de lotería en el suelo, ¿qué haces? ¿Lo devuelves o te lo quedas? Hombre, yo me lo quedo. Seguro, seguro. Sí, sí. Sí, sí, yo me lo quedo. ¿Y si toca? Si toca para mí, claro. Una cosa es que tú te cuentes un décimo y esté firmado por detrás, es porque ya la ha comprado antes alguien. ¿Qué puede pasar? Vamos a ver, si tú te encuentras un décimo de lotería de Navidad por la calle, ¿qué haces? ¿Lo devuelves o te lo quedas? Ay, me lo quedo. Por supuesto que me lo quedo. ¿Cuántos vas a comprar hoy? Vamos a comprar para grupos. Vamos a comprar, mi novio va a comprar como 17, después más por ahí, para Canarias. ¿Y si ustedes encontrarán un décimo de lotería antes del sorteo, qué hacen? ¿Se lo quedan o lo devuelven? Hombre, pues yo me lo quedaría, que voy a devolver. Pues si supiéramos de quién era, yo lo devolvería. Pero si no lo sabemos, nos lo quedamos, jamía. Ya está. La gente se quiere que dar la suerte y el décimo, Fernando. Isabel, Isabel, otra curiosidad que tenemos en plantó, que también hemos comentado con Daniel de Facua. Vamos a preguntarle a los ciudadanos si nos comparten décimos, que cómo lo hacen, cómo se aseguran de que el décimo va a ser compartido y que luego nadie se va a quedar con el dinero. Por aquí estábamos compartiendo décimos, ¿no? ¿Tú cómo te aseguras de compartir el décimo bien? ¿Nos lo firmáis, os fiáis unos de otros? ¿Cómo lo hacéis? Nos fiamos porque es para un grupo de trabajo. Sí, pero ¿y el que guarda el décimo quién es? Lo guardamos en la caja de la tienda donde trabaja. ¿Y no tenéis fotos? Sí, bueno, yo mando fotos ahora mismo. Le mando a mis compañeras las fotos. ¿Ustedes cuando comparten décimos de lotería, cómo lo hacen? ¿Todo muy legal o se fían de la buena fe? Nos fiamos de la buena fe, con los hijos y yernos y demás, yo y nietos. ¿Y si comparte con una amiga no le da a firmar ningún papel? Ay, sí, entonces sí. Sí, hacemos participación con la firma. Pues ya veis, de la familia nos fiamos, pero con los amigos tenemos que firmar papeles. Bueno, ya veremos luego esa conversación con los cuñados en Nochebuena. Gracias, Isabel Otero. Esto ocurre hasta ahora en la capital de España, en Madrid, en directo, con muchísima gente para poder comprar su décimo de lotería. Y se imaginan participar de una lotería en la que te puede tocar un coche eléctrico, un apartamento. Pero bueno, vamos a ver, Natalia, que está en Calamocha, en Teruel. ¿Qué haces en ese coche? Cuéntanos. Bueno, pues estoy en el interior de uno de los que componen esa cesta, más que esa cesta, diríamos que se puede decir ese contenedor. Una cesta de Navidad que año tras año, en este restaurante, como decías, de Calamocha, pues lo llenan de premios. Se asciende a 500.000 euros, medio millón de euros. Tenemos un apartamento en La Garrucha en primera línea. Tenemos un sorteo valorado en 11.000 euros. Tenemos productos de electrónica de conocidas marcas. También tenemos, importante, mira, Fernando, por favor, que esto yo no lo he visto jamás. María, telespectadores, lingotes de oro en una cesta de Navidad. ¿Quién no ha tenido un lingote de oro en sus manos? Pues yo misma, por ejemplo. También, como no, nos pueden faldear esos productos navideños típicos, como el champán. Pero bueno, una moto de gran cilindrada. El vehículo, aquí tenemos el que entra en el restaurante, pero tenemos un vehículo eléctrico valorado en medio millón de pesetas. No os lo puedo mostrar porque es tan, tan grande que está colgado en la parte de arriba del restaurante. Pero si os parece, vamos a preguntar, a ver, porque las loterías son 100.000 papeletas a 10 euros, en los mismos números que en la Lotería Nacional. 100.000 a 10 euros. Se empezó a vender hace una semana, quedan 100.000 a 10 euros. Se empezaron a vender hace una semana, el lunes pasado justo. Ajá. Queda solamente para una semana, nos dicen. Vamos a ver si aquí... ¿Qué es? Buenos días. ¿Son ustedes compradores de esta décimo, de esta cesta? Pues sí. ¿Tenemos papeletas? Sí, los tengo en el bolsillo. Más de una, le veo. A ver, a ver la papeleta. Son así dos a comprar la Lotería, este décimo. Hoy ha sido. A ver la papeleta, enseñemos la papeleta. ¿Cómo es? Una casualidad. Vemos que es, Fernando, una, la gran fiesta. 500.000, Navidad 2017. Vemos que tiene usted muchas papeletas, ¿eh? Para la familia y para la sobrina que ha nacido ahora. Para la familia y para la sobrina. Vamos a seguir hablando con algunos... Natalia. Hola, buenos días. Vemos que tiene usted en la mano... No, todavía no. No, todavía no. ¿Ha venido a comprar? Sí, sí, he venido a comprar. ¿Dónde viene usted? De un pueblecito de aquí cerca, de Mueña. A ver si toca. A ver si toca. A ver si toca. Fernando, ¿te parece que hablemos que...? Uy, ¿cuántas tienes? A mí me gustaría saber cuántas vendes de media al día, si es posible. Pues te puede contestar Mariano, porque te está escuchando, Mariano. ¿Cuántas vendemos de media al día? De unos 10.000 o así al día. ¿Cuántas? 10.000, 8.000, ahora son 6.000. 10.000. Yo sé que el sábado pasado tenías aquí una cola y una liada en la calle, porque además esto está en plena autovía. Sí, no, está en la carretera general, que está afuera de la autovía, pero que había una cola de 300, 400 metros, pero increíble, emocionante, increíble. Pero tú no lo haces por el dinero, tú lo haces porque aquí viene la gente, que se monta aquí una fiesta y una alegría, que es Navidad. Que nos gusta vivir la Navidad, la hemos vivido desde críos y es emocionante. Y ves estos amigos que no los has visto en un año, vienen a verte y es algo increíble. Bueno, pues solamente decir una cosa para terminar. El año pasado tocó, Fernando, el año pasado tocó en Alicante, el anterior en Castellón. Y este año ¿sabes dónde va a tocar? ¿Dónde? En Valencia, este número, el mío, lo digo, no, no lo digo, por si acaso. Tienes que compartirlo, me está diciendo la jefa, que tienes que compartirlo con toda la redacción, Natalia. Porque además, es que, o sea, por el pinganillo, yo quiero esto. ¿Tengo que compartirlo? Pues tendré que hacer fotocopia, poner los números de identidad, como habéis dicho los de Facua, tendremos que seguir las condiciones legales para que sea servible. Servible, jurídicamente. Sentido común. Bueno, pues aquí nos quedamos. Voy a seguir disfrutando de esta cesta y, bueno, compraremos más décimos para toda la plantilla. Gracias, Natalia. Pueden venir a comprar. Menudo reclamo para la comarca del río Giloca. Un abrazo enorme para la gente de Calamocha, en Teruel. Y, por cierto, también que seguimos con Daniel de Facua. Desde las organizaciones de consumidores, se nos alerta sobre el timo de los falsos cupones de compra. Por ejemplo, de supermercados, o lo último, de una supuesta firma de cosméticos, que se reciben estos cupones en el correo electrónico. Daniel Rubio, ¿cómo intentan estafarnos en este caso? ¿En qué consiste, digamos, el truco o el engaño? Bueno, hay desaprehensivos en estos momentos de crisis, cuando la gente necesita dinero, y entonces se valen de correos electrónicos, de WhatsApp, ofertándonos participar, o incluso que nos ha tocado. O sea, directamente. Directamente, nos ha tocado. Y entonces, se trata de que demos nuestros datos. O sea, en este caso, van a por nuestros datos y van buscando quizá las cuentas bancarias, ¿no? Van a las cuentas bancarias, si es posible, y, como ya comentamos en ocasión, si es posible, en los domicilios. Ah, también. Pueden ir a domicilios también. Pueden avisar previamente y aparecer por domicilios. Por tanto, el consejo para todos los que nos escuchan y nos ven a esta hora de la mañana, si recibimos un cupón sospechoso en nuestro correo electrónico, por ejemplo, ¿qué hay que hacer? Evidentemente, no hacerle ni caso. No hacerle ni caso ni a estos, ni a los que nos digan que nos ha tocado. Si no hemos jugado, además. Si no hemos jugado. Ni a los que, habiendo jugado y habiéndonos tocado, nos vienen a ofertar más dinero del que nos ha tocado. Daniel Rubio de Falco, muchas gracias por sus consejos, como siempre, ¿eh? Muchas gracias a vosotros. Y le esperamos, le esperamos otro día. Sí. ¡Gracias!